¡The Honey Chick! Una lazada en cada cadenita que tengamos Fíjate muy bien como lo hago para que lo hagas de esa manera En este trapito vamos a utilizar el punto tunecino básico o simple Es muy facilito de hacer, si tienes dudas en la cajita de información te dejo el link donde enseño a realizar este punto Ya casi terminamos Y listo, te tiene que quedar así Deben ser 45 lazadas Y ahora nos vamos a regresar Fíjate muy bien, primero realizo una cadenita Y luego iré tomando de dos en dos Si tomo una lazada y esta lazada va a pasar por dos lazaditas en el gancho Esta es la primera y la segunda Vamos a repetir este proceso hasta terminar con esta fila Es muy sencillito de hacer Si siempre tomáramos una lazada solo haríamos cadenitas y necesitamos regresar Realizamos el último Y te tiene que quedar así Como puedes notar se forman unas pequeñas líneas verticales En esas líneas vamos a tomar la lazada en la siguiente fila Fíjate muy bien, son estos Este, 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 este y este Todas estas líneas nos ayudan para saber en donde vamos a tomar la lazada Fíjate muy bien Vamos a empezar con la segunda Porque la primera es la que tenemos en el gancho Así que introducimos el gancho Tomamos una lazada y la sacamos Es muy sencillito de realizar Vamos a hacer la tercera Introducimos el gancho Y tomamos una lazada Y esto vamos a realizar a lo largo de la fila Es muy facilito de realizar Como puedes notar en donde no hemos tomado las lazadas se ven unos pequeños hoyitos Y donde ya las tomamos ya no se notan Y esto vamos a hacer en todas las filas siguientes que realicemos Vamos a tomar las lazadas de esta forma Así vamos con las últimas lazadas Y recuerda tomarlas todas Hasta la última No se te vaya a olvidar Y listo Debes de tener 45 lazadas En todas las filas debes de tener 45 lazadas O las que hayas hecho al principio Si es que decides hacerlo un poquito más grande O un poquito más chiquito Recuerda que iniciamos realizando una cadenita Y de ahí nos vamos regresando Tomando dos hebras Esto lo vamos a repetir a lo largo de todas las filas que hagamos Van a ser 22 en total Una vez que ya tengamos las 22 filas Vamos a tenerlo de esta manera Y te voy a enseñar como cambiar de color Tomamos el otro color Y lo colocamos de esta manera en el gancho Y lo pasamos por las dos lazadas que tenemos De esta manera Ahora fíjate muy bien Vamos a tomar la hebra cortita azul clarita Y la otra hebra en color azul Y vamos a colocar una pinzita Esto es para que no se mueva Después vamos a hacer un pequeño nudito Pero lo haremos más adelante Si tú lo quieres hacer ahorita está muy bien Pero yo lo voy a hacer después Y entonces vamos a tomar las lazadas Como normalmente las tomamos Entonces tomamos una lazada Tomamos la siguiente Y como puedes notar simplemente estamos repitiendo en todas las filas Si vamos con la última lazada Que es esta Y listo Debes tener 45 lazadas Recuerda que regresamos realizando una cadenita Y de ahí en adelante Tomamos de dos en dos Si y de esta manera vamos a realizar otras 22 filitas Y de esta manera vamos a realizar otras 22 filitas Espacios Pero una vez que tomamos las nuevas lazadas Estos espacios se van Antes de seguir tomando las lazadas Vamos a realizar el nudo Fíjate muy bien como lo hago Para que lo hagas de esta manera Y de esta manera vamos a realizar el nudo Y de esta manera vamos a realizar el nudo Y de esta manera vamos a realizar el nudo Al hacerlo de esta manera Ayuda que nuestro nudo Este pegadito a nuestro tejido Y listo Así quedó En la parte de adelante se ve así Y en la parte de atrás se ve de esta manera Vamos a seguir tomando las lazadas Y vamos a realizar 22 filitas Una vez que las tengas Te tiene que quedar algo así Y ya estamos a punto de terminar Nuestro tapito de cocina Si te gusto este video Suscríbete a mi canal Voy a tomar un gancho Más chiquito Que es el que utilizo para tejer crochet Del 3.5 milímetros También Y voy a realizar Puntos bajos Fíjate muy bien como los hago Para que los hagas de esa forma Una vez que hemos llegado a la esquinita Vamos a introducir Aquí Y en esa esquinita Vamos a realizar Tres puntos bajos Y te tiene que quedar De esta forma Ahora vamos a seguir Tejiendo los puntos bajos Y los voy a tomar En estas lazaditas Son muy facilitas De realizar Esto lo estoy haciendo Para darle un acabado Más bonito Y se va a ir viendo De esta manera En esta esquinita Yo voy a cambiar De color Así que fíjate muy bien Voy a introducir El gancho Y voy a realizar Solo dos puntitos De este color Este es el primero Y una vez que lo tengo De esta manera Voy a colocar El otro color Que es este azulito Así Así como lo hicimos La vez pasada Y vamos a seguir Tejiendo Como normalmente Tejemos Hacemos el tercer Puntito bajo Y seguimos Tejiendo puntos bajos Hasta encontrarnos Con la siguiente esquina Una vez que ya estamos En la esquina Vamos a realizar Dos puntitos Ahí tenemos El primero Y vamos con El segundo Realizamos Un punto deslizado Y una cadenita Y listo Hemos terminado Si te gustó Este video Suscríbete A mi canal Chao Un punto deslizado